¿Qué va a pasar si el método de encuestas se mantiene como el método que Morena utilizaría para definir a su candidato presidencial? Y que tengan el carácter profesional reconocido y que no sea el partido el que la lleve a cabo. Pero quisiera pensar en que van a mover su posición original y a buscar mecanismos que a todos nos satisfagan. ¿No siguen sobre Ricardo Monreal los coqueteos de algunos que te ven como el candidato de la oposición en 2024? No, no estoy pensando. Creo que ellos van, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano. Tienen suficientes prospectos y yo no voy a ocupar un espacio que no me corresponde. Ni he recibido invitaciones, ni he tocado puertas para ofrecerme como candidato. He decidido luchar en Morena, estar en Morena, generar condiciones para que esto resulte positivo para el movimiento y no poner en riesgo la candidatura y el triunfo y la victoria en el 2024. ¿Te ves entonces dentro de Morena? Todavía yo voy a luchar a él porque, mira, me pesa mucho el ser fundador de Morena, ser compañero del presidente López Obrador por más de 25 años. ¿Por qué no mantenerme y luchar? No soy ingenuo. Sé cómo están las condiciones y sé cuál es mi posición al interior de Morena. Vas a ver a Adán Augusto López, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard en el marco de la plenaria de Morena. ¿Les vas a decir algo de esto? Y por supuesto que va a ser inevitable hablar de la unidad de Morena. ¿Caben todos todavía en el mismo partido? Todavía. El límite es la dignidad. Si hay un buen trato, si no hay inequidad, si no hay insultos, si no hay descalificación, no tenemos por qué buscar otras alternativas.